Es un placer saludarlos nuevamente en esta tarde de jueves con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. La imagen de satélite nos muestra un cielo parcialmente soleado a medio nublado en el noroeste, norte, occidente, noreste, centro y sur del país, donde solamente se han registrado algunos chubascos y tormentas eléctricas de manera muy aislada y sobre todo en zonas de sierra si hablamos específicamente de la región noreste. Pero también hablamos de altas temperaturas que deja consecuencia un ambiente cálido o caluroso para muchos de ustedes. Y así continúa el patrón atmosférico para las próximas 24 y 48 horas, esto registrándose en todo el territorio nacional con algunas áreas de inestabilidad en el sureste, así también como en el oriente del país, repito, esto solamente de manera ocasional o aislada. En cuanto a estos próximos días en la capital del país, la tendencia será un cielo parcialmente soleado, la temperatura mínima en los 14, máxima de 29, al menos para mañana viernes. En la ciudad de Monterrey, parcialmente soleado, una ligera probabilidad de llovizna durante las primeras horas, valor inicial de 23 centígrados, máxima que alcanza a los 36. En cuanto a la perla tapatía, 14 con 33, cielo soleado y ambiente caluroso. Hay que mantenernos hidratados y sobre todo proteger nuestra piel de los rayos solares, porque esta situación también estará en vigencia para Patzingán, con una máxima que casi estará rozando los 40 centígrados, en este caso 39 con una mínima de 20, Chilpancingo 16 con 33, Oaxaca 14 con 30, cielo medio nublado. Algunas áreas de precipitación que pueden estar acompañadas con descargas eléctricas. 7 con 22 en la ciudad de Toluca, parcialmente soleado, temperaturas de contraste, sobre todo durante las primeras horas un ambiente frío, valor de un solo dígito 17. En este caso, para Puebla, 12 la mínima, máxima de 26, cielo parcialmente soleado, un 20% de lluvia. Y ahora sí, en Jalapa, 19 con 30, parcialmente soleado. Poza Rica, 24 con 36, cielo soleado. Veracruz, 25 la mínima y máxima de 37 grados. 11 con 26 en Pachuca, nubosidad parcial, una ligera probabilidad de lluvia, que prácticamente vamos a estar descartando en la ciudad de León. Valor inicial de 16, máxima de 32, cielo soleado y ambiente bastante caluroso. Matamoros, San Fernando y Reynosa, valores de inicio en los 25, 26 y máximas de 32 a 34, protagonizando la nubosidad parcial. Soleado completamente el día de mañana en Ciudad Juárez, 19 con 32, y para Chihuahua, 17 la mínima y máxima de 32 centígrados. Un panorama bastante similar para la ciudad de Durango, máxima de 32. Mañana viernes, la mínima será moderadamente fría, entre los 10 y 11 grados, pero hasta el momento no hay pronóstico significativo de lluvia. Así el panorama también para la comarca lagunera, 19 con 36, ausencia de nubes. En cuanto a Ciudad Obregón, 18 con 36, 20 con 33 en Los Mochis y Culiacán, 18 con 36. Lo que tienen en común estas ciudades es un cielo completamente soleado, al igual que en Hermosillo. El día de mañana la máxima alcanzará los 35, la mínima estará oscilando entre los 17 y 18 grados, 15 con 25 para Tijuana, tiempo templado, ausencia de nubes, 21 con 36 en Mexicali, protagonizando la ausencia de nubes también en buena parte de la región del sureste, por ejemplo, en Cancún, Cozumel y Chetumal. Valores de inicio en los 25, 26 y máximas de 33 a 34 centígrados. Campeche 25 con 39 con un cielo completamente soleado. Les recuerdo que justo el día de hoy a las 9 de la mañana con dos minutos le dimos la bienvenida a la luna menguante, pero cambiamos a nueva el próximo viernes 22 de mayo a las 0 horas con 38 minutos. Así que mi reporte del pronóstico del tiempo me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Yo los espero hasta el día de mañana. Cuídense mucho y quédense con nosotros. ¡Gracias!